Q papi, que vamos a ser quick Y tú, sabes que no ando con la pera Me dijo llevar a tu manera Mi culo en mi pana, mi parcera Y al oído yo le digo Es que no puedo, mami no quiero Olvidarme de ti, olvidarme de ti Es que no puedo, mami no quiero Olvidarme de ti, olvidarme de ti ¿Qué hubo pues, parcerita? Hace tiempo que mi cama te necesita Mi mente a tu nombre grita ¿Qué hubo pues, parcerita? Hace tiempo que mi cama te necesita Mi mente a tu nombre grita Una chimba como el que me perrea Siempre le repito, es que culito tan bello Esa mamacita no quiere hongos, no rea Sabes que yo soy el único que rico la camello Me tienes como un honor Después de ti tú hagamos un videíto por no Si soy el mejor en todo tu entorno A ti te gustan los bandidos, lo sé Por eso te tengo loca Te tengo loca ¿Qué hubo pues, parcerita? Hace tiempo que mi cama te necesita Mi mente a tu nombre grita ¿Qué hubo pues, parcerita? Hace tiempo que mi cama te necesita Mi mente a tu nombre grita Ven y montate en el porche Que después de que yo te desabroche Ese pantalón por la noche Voy a darte más en mi coche Hasta verte venía Como él nunca lo hacía Con la senda teñía Voy a hacerte mía Vienes de Medellín Pa' que le quite ese jean A lo matón A los ayatín Más que un brin Vale tu cuerpo como si fuera el jean Vamos a empezar, mami, pero sin fin We're a Coco Chanel Tu piel, mami, olvídate de él Con ese cuerpo parece de mater Tú estás 5-3, ya como el hotel En el que te voy a hacer mi mía Vienes de Medellín Y yo soy quien la guayo Mándame tu pugui, mami Que yo llevo y no fallo Vienes de Medellín Y yo soy quien la guayo Mándame tu pugui, mami Y que yo llevo y no fallo Uh-oh-oh-oh Este es pa' ti, baby Este es pa' irí tomá Dímelo a dar amenaza Del Chile pa' Colombia Y del tuyo pa' tu casa Jairo Veranza Dímelo a la amenaza Po' yo me lo a Yeah Y esto es pa' que Pa' que te enamore Gracias.